A ver, espera y cuéntame bien, ¿qué fue lo que pasó? Hoy había un gran baile, el cual tenía mucho tiempo esperando. Llegué al lugar y estaba muy bonito, todo decorado, con luces y con velas. Había cosas deliciosas para comer y hasta un grupo tocando en vivo. Pero desde que llegué, sentí como todo el mundo se me quedaba viendo. Cuando pasaba de al lado de otros invitados, podía notar que susurraban cosas, incluso algunos se reían. Una de las invitadas se acercó y me preguntó que si estaba en el lugar correcto. Yo le dije que sí, que me habían invitado. Y luego ella me preguntó de por qué no me había arreglado. Le dije que me había puesto mi mejor traje, de los más nuevos. Pero hasta se burló de mi parche en el ojo. ¡Qué horrible persona! No le hagas caso. Yo creo que tu parche es muy lindo y combina con el mío. Yo solo quería bailar. Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Unzueta Gómez. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida maestra, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bien, gracias. ¿Qué tal, eh? Pobre de la pirata, ¿no? Sí, no se merecía para nada ese maltrato. ¿A ti te molesta cuando te tratan mal? Uy, cuando me tratan mal me siento con mucha impotencia y enojo. En cambio, cuando a mí me tratan bien, como cuando voy a la tienda de la esquina y la señora me saluda por mi nombre y me sonríe, me siento tranquila y segura. Ay, yo aún me acuerdo cuando iba a la escuela y el profesor me preguntaba algo y no sabía la respuesta. Y mis compañeros se reían. Me sentía temerosa, hasta incómoda. Claro. Todos los seres humanos tenemos emociones y merecemos un trato digno. Para poder entrar más a este tema, me gustaría enseñarte el siguiente video. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Profesor. Hola. ¿Seguro tú eres Cristina? Pásale. Suerte, Cris. Hola. Yo soy el profesor Jacinto. Muchachos, ella es Cristina y es su nueva compañera. ¿Por qué no te presentas con los demás? Me llamo Cristina, tengo 11 años y acabo de llegar de San Miguel, Tibuatlán. Muy bien. ¿Y por qué estás ahora aquí en Quipatla? Porque yo vivía con mi abuelita, pero se murió y me vine a vivir acá con mi tío Aldo. Qué pena lo de tu abuelita. Oye, pero hasta donde sé, allá donde vivías habla náhuatl, ¿cierto? ¿Por qué no nos dices algo en tu lengua? Hay un poema que me recitaba mi abuelita. Ya ni mo' cuepa ni pa' mo' shakal. ¡Eh! ¿De qué estás riendo? Es que no se le entiende nada, profe. Mejor que reciten español. No entiendo sus risas. No te preocupes. Voy a sentarte a este lugar. Ya les va a tocar estar aquí adelante. Anoten esto. Hola, soy Nadia. Yo soy Francisco, pero todos me dicen frisco o chef frisco. Nah, no hay cierto, pero sí soy bien bueno para cocinar. Hola. Oye, a mí sí me gustó tu poema. ¿Por qué no te apuntas para la obra de teatro? Nosotros dos vamos a participar. Sí, me encanta el teatro. En San Miguel siempre participaba en la pastorela de la escuela. Si quieres, vamos juntos. Y así te enseñamos dónde está. Bueno, gracias. Vamos. Oye, ¿y cómo es tu pueblo? Ah, frío. Eh, chiquito. A ver, niños. La música va a quedar a cargo de Juan Luis. ¿Qué? Y ya tenemos a casi todos los personajes. Ya tenemos a la bestia. Y nos faltaría nada más... Ah, la hechicera y Bella. ¡Yo quiero ser Bella! Uy. Ya sé. ¿Por qué no echamos un volado? Yo pido sol. Maestra, yo creo que a nadie le queda mejor el papel de Bella. Sí, Cristina no parece princesa. ¿Por qué lo dices? Las princesas son güeritas. Sí, es cierto. ¿Que no han visto las películas? Pero esto es una obra de teatro, no una película. Es más, a Cristina le puede quedar mejor el papel de la hechicera. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Claro que dice. A ver, a ver, a ver. Tranquilos, niños. Tranquilos. Vamos a hacer algo, ¿sí? Las dos se van a prender un diálogo y mañana les vamos a hacer una audición. La que lo haga mejor es la que se va a quedar con el personaje. ¿Está bien? Sí. En la obra voy a ser la bestia. Yo quiero ser Bella, pero no te voy a besar. Igualmente. ¡Ay, Nadia! Hola, tía. Hola, doña Bolvina. Hola, Frisco. ¿Cómo estás? Bien. Tía, te presento a mi amiga Cristina. Acaba de llegar a vivir aquí. Fíjense con quién se juntan, no se les vaya a pegar alguna maña. O piojos. El que con indios se junta jamás llega a la punta. Vámonos por mi sangre. Ay, maestra, qué difícil situación para Cristina, ¿eh? Pero vamos por partes. ¿Qué es lo primero que pasó? ¿Qué tipos de emociones lograste identificar? ¿Cómo fue tratada Cristina? Pues primero, el maestro la trata bien. La ve nerviosa y le habla con suavidad y amabilidad. Trata, no sé, de hacerla sentir bienvenida. Le ofrece la oportunidad de platicar más de ella y de sentirse orgullosa de dónde viene. Y Cristina se ve un poco más relajada y se anima a recitar su poema. Exactamente. Pero entonces, los compañeritos se ríen. ¿Cómo crees que se sintió Cristina? Pues muy triste, tal vez avergonzada. Ya de por sí estaba nerviosa al estar en un lugar nuevo con gente que no conoce. Y que ellos se porten de esa forma, pues yo creo que no le ayudó en nada. Pero más tarde, Nadia y Francisco ven a Cristina sola durante el descanso y se acercan a ella. Se presentan y le dicen que a ellos sí les gustó el poema. ¿Qué opinas de eso? Pues creo que está bien, debió de alegrar mucho a Cristina. Ellos fueron amables y amistosos, la hicieron sentir bienvenida y que no estaba sola. Exacto. Algo tan sencillo como eso puede cambiar el día o la vida incluso de alguien más. Pero después, ¿cómo crees que se sintió Cristina cuando le dijeron que no parecía princesa? Uy, maestra, eso es muy triste. Es una forma de discriminación, ya que la están juzgando por su color de piel. Pero creo que la actitud de la tía de Nadia es injusta, porque trata mal a las personas que son diferentes a ella, por su origen y apariencia. Así es. Desafortunadamente, muchas personas siguen con ese tipo de prejuicios y los heredan a niñas y niños, quienes los repiten sin detenerse a pensar en ello. La ventaja es que con solidaridad y respeto a la dignidad y expresando adecuadamente nuestra opinión, se puede enfrentar el maltrato. Pero, ¿tú sabes realmente qué es el maltrato y sabes lo que es el buen trato? Más o menos. Creo que es hacer sentir mal a los demás y el buen trato es lo contrario. Eso mismo. El maltrato es cuando se afecta el bienestar de una persona al no reconocer su valor y su condición de ser humano. Cuando alguien hace algo que no nos gusta o que nos molesta o nos da miedo decir que nos está tratando mal, también se puede maltratar de una manera física o con palabras o ignorando, excluyendo o negando al ejercicio de sus derechos. Por otro lado, el buen trato corresponde a todas las acciones de afecto, respeto y atención y cuidado que se tiene con uno mismo y con los demás. Cuidar a alguien, amar a alguien, lo que producirá sentimientos de bienestar. Básicamente, dependiendo del tipo de trato, será como se desarrolla el bienestar de los demás. Si existe un buen trato, el bienestar se favorece. Pero, en cambio, con un maltrato, el bienestar se ve muy afectado. Ah, ¿ves como si tenía algo de idea de lo que se trataba? Así es. Veamos ahora esta parte del video. Tío Aldo. Cristina. Bienvenida a Kipatla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Si. Solo. Solo. Lo que pasó. Lo que pasó. Lo que pasó. Lo que pasó. Cuidado. Vas a ver que vas a tener muchos amigos nuevos Vas a conocer Ah, mira Esta es tu escuela Escuela primaria Rigoberta Mencho Bonita, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Cómo lo definirían? A ver Lorena de Apodaca dice que es un acto de amor El tío le da la bienvenida a Cristina La toma de la mano, le muestra el pueblo Y la acompaña hasta el salón de clases Deseándole suerte Eso es un ejemplo de amor y de buen trato Veamos este otro segmento Para nosotros es muy fácil llegar a la casa, abrir la llave y ya Pero hay mucha gente que no tiene esa facilidad En San Miguel no hay agua en las casas Todos los días nos teníamos que parar tempranito a ir a llenar nuestras cubetas Oiga, profe Me dice el director que si puede ir un momentito a la oficina Sigan estudiando el ciclo del agua Ahí vengo Sí, profesor Oye ¿Y ahí en tu pueblo tampoco hay tele? ¿Y refrigeradores? ¿Cómo creen? Sin siquiera hay luz Roberto tiene razón Eso es un maltrato La burla ante las carencias o las diferencias que viven los demás No logra nada más que hacer que sentir mal a la otra persona Afectando su bienestar Vamos a pensar en la escuela Aunque de momento no estemos siendo parte de ella En ese lugar es donde convivimos y nos desarrollamos Además de aprender ¿Cómo se sienten cuando alguien afecta o favorece su bienestar? O el bienestar de sus compañeros ¿Cómo se sienten cuando alguien los trata con respeto y aprecio? Pues cuando veo que tratan mal a alguien Yo no me metía Me volteaba Y no les hacía caso Después me sentía mal por no haber hecho nada Un estado emocional como el sentirse mal Puede modificar la propia conducta Así como el de otras personas Pero Dichas emociones pueden ser reguladas o manejadas Para el bienestar de uno mismo o de los demás Pero fíjate maestra Cuando veía que felicitaban a algún compañero Por algún triunfo Me daba mucho gusto Y compartía su alegría Es más fácil aceptar las cosas positivas Y compartirlas Que las cosas que no nos agradan Vamos a trabajar un poquito en el pizarrón ¿Te parece? Sí Vamos a hacer dos columnas Y vamos a poner cosas que afectan O no afecta Nuestro bienestar ¿Cuáles son ejemplos de un trato digno De cuidados y de amor? Me gustaría que viéramos algunas imágenes Y tratáramos de identificar en ellas Un buen trato Y un maltrato Y ustedes en casa Acompáñenos Acompáñenos Resolviendo estas primeras imágenes ¿Qué es lo que ves ahí? Buen trato Es un abrazo Así es Es una señora mayor Un adulto mayor Con una persona Una niña Vamos a ver la siguiente imagen Son niños gritándose Así es Es una discusión Yo creo que es maltrato Es un maltrato Excelente Vamos con la siguiente Ese es un buen trato Porque la mamá está conviviendo con sus hijos Se están haciendo de comer Así es Están cocinando Vamos con la siguiente imagen Uy, es un niño enojado Está gritando Es un maltrato A lo mejor le está gritando a algún amigo O a sus papás Así es Ahora ustedes en casa Ya sea en su bitácora de viajes O en alguna libreta Hagan lo mismo Separen en dos columnas Y apunten En cuál columna va cada cosa Y en qué manera Afecta o beneficia el bienestar ¿Listos? Aquí vamos con otras imágenes Yo creo que eso es un buen trato Porque son dos niños que están conviviendo Así es La amistad nos da bienestar Vamos con la siguiente Creo que es maltrato Se siente solo Nadie lo apoya No tiene amigos Así es Los sentimientos de soledad Cuando nos hacen a un lado Podemos tener afectaciones Vamos a ver la siguiente Ese es un buen trato Es una familia que se está divirtiendo La está pasando bien Y se ven cariñosos Entre ellos Así es Vamos con la última No, ese es un maltrato Él seguramente es jefe de alguien Y le está gritando muy feo Así es El levantar la voz Es un maltrato para los demás Allá en casa ¿Cómo les fue? Espero que muy bien Que el reconocer De qué manera beneficia O afecta a los demás La forma en la que tomamos Es una de las bases fundamentales De la empatía Empatía ¿Qué es eso? ¿Cómo empatía? La empatía Es la capacidad de comprender Lo que otro siente Va más allá De ponerse en el lugar De la otra persona O como dicen Ponerse en los zapatos del otro Nos sirve para relacionarnos Entre todos De una forma armónica Y que nos va a dar Como resultado Ayudar O recibir ayuda efectiva Es pensar Cómo me sentiría yo En esa situación O cómo me gustaría Que me hicieran sentir Si a mí me estuviera pasando Lo mismo Que a esa otra persona Es mirarse al espejo De uno mismo Y saber Cómo me gustaría Que me trataran los demás Es convencerme Que debo de tratar al otro Como quiera que me traten a mí La empatía Me permite comprender Y tener sentimientos De solidaridad Hacia personas Y grupos Que sufren De exclusión Discriminación O cualquier forma De maltrato Que vulnera su dignidad Como seres humanos Todo va conectado Cuando utilizamos La empatía Podemos tratar A otras personas Como nos gustaría Ser tratadas En su situación Ya que todas Y todos Merecemos Un trato digno Oye maestra Me sigue sin quedar Del todo claro A qué te refieres Con trato digno El trato digno Es aquel Que no discrimina O humilla a alguien Sin importar La edad que tengamos Todos merecemos Dignidad y respeto Sin importar Nuestro color de piel Género La forma en la que pensamos Para que quede más claro Te invito a ver El siguiente video Me encanta Vamos a verlo Hay que jugar boli Aburrido No vale Mejor fútbol Niños contra niñas Yo digo que mejor Votemos Luis A ver ¿Quién vota Porque juguemos boli? Yo Vientos Melisa Esa es la actitud Ahora ¿Quién vota Porque juguemos fútbol? ¿Tú qué prefieres, Nacho? Creo que mejor boli Pues entonces Somos mayoría ¡Sí! Bueno, bueno Pues entonces Jugamos boli Pero niños contra niñas Y dale con lo mismo ¿Pero por qué quieres Que sean niños contra niñas? Pues es que mi hermano mayor Siempre dice que haga equipo Con los niños Porque las niñas ¿Porque las niñas qué? Porque las niñas son malas Para los deportes ¿Y tú también crees eso? No, no Yo sé que ustedes juegan muy bien Mejor que muchos en el salón Entonces si no piensas eso ¿Por qué no quieres hacer equipo con Vale o conmigo? Porque mi hermano dice... Pero no te preguntamos qué dice tu hermano Sino lo que tú piensas Sí, Luis Tú nos conoces Y sabes que a nosotras Nos gusta jugar A tantas cosas como a ti Nunca antes nos habías tratado diferente Y no está padre que de pronto lo hagas Tú siempre nos has apoyado a todos, Luis ¿Te acuerdas cuando me lastimé el pie Y nadie quería jugar conmigo? Tú me defendiste Porque sabías que eso estaba mal Y me echaste la mano Yo sé que tú harías lo mismo por mí, Nacho Y cuando Vale llegó a la escuela Tú fuiste el primero en darle la bienvenida Y hacerla sentir como en casa Sí Yo no conocía a nadie Y estaba súper asustada Pero tú no te dejaste llevar por los demás Y fuiste mi primer amigo Y desde ahí eres mi mejor amiga, Vale En verdad lo siento, amigos Esto es algo que siempre había oído decir a mi hermano Y la verdad... Nunca me puse a pensarlo Está bien, Luis No hay bronca Solo no nos hagas menos Ni pienses que porque somos niñas No podemos jugar bien Sí, Luis Sabes que no importa que seamos niños o niñas Podemos jugar bien Además, acuérdate que de las diferencias de los demás Siempre aprendemos algo nuevo Gracias, amigos Les prometo que no lo voy a olvidar Y ahora yo hago equipo con Vale Y el que pierda, invita a los jugos Qué mal Luis sin darse cuenta Estaba tratando mal a sus compañeras Y a ustedes ¿Qué trato deben de dar a sus compañeros y compañeras Para respetar su dignidad? Hoy pudimos ver El desarrollo de situaciones En las que se favorece O se afecta el bienestar de alguien Aprendimos a diferenciar el buen trato De un maltrato Y cómo nos puede hacer sentir Una acción de buen trato Favoreciendo el bienestar De las niñas y niños Cuando reciben un trato digno Cuidado y amor Uy, esto podría ayudarle al pirata ¿Por qué no vamos a ver? ¡Claro! ¡Vamos a verla! ¡Eso es muy gracioso! Sí, gracias Lolo Por escuchar cómo me siento Y apoyarme Tú eres mi mejor amiga Y no me gusta ver Que te sientas mal Por cómo te trataron otras personas Sabes que cuentas conmigo Además Ellos se pierden de tu compañera Eres muy graciosa Y tienes muy buenas historias que contar ¿Sí? ¿Piensas eso de mí? Gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres que te cuente otra historia? Esta es de cuando navegaba En el mar muerto Con la pirata morguina Estábamos en los siete mares Uy, maestra Qué bueno que se arreglaron La pirata y Lolo Sí, estuvo excelente eso Muchísimas gracias por esta clase Ha sido un placer estar con usted Hemos terminado con En los zapatos del otro Espero lo hayan disfrutado Tanto como nosotros A continuación Ciencias naturales Pero antes Vamos a cápsula musical ¡Gracias! 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 Hola, niñas y niños En el programa anterior Aprendimos que la música Es el idioma Que todos los países del mundo Utilizan por igual Es por ello que comenzamos A crear nuestra primera partitura Dibujamos el pentagrama La clave de sol Y las notas musicales ¿Ya tienen la partitura a la mano? Pues adelante Retomando la partitura De donde la dejamos Vamos a repasar el nombre De las notas Do, re, mi, fa, sol, la, y si Y se preguntarán ¿Qué sucede con las demás Que no tienen nombre? Pues se repite Do, re, mi, fa, y sol Y podríamos continuar Escribiendo notitas A través de las líneas adicionales Hasta el infinito Y más allá Ahora sí Canten conmigo Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Para crear una canción Hacen falta las notas musicales Pero también tenemos que saber Cuánto dura cada una de ellas Así como cuando combinamos palabras Hacemos una frase La combinación de las notas Y sus duraciones Hacen frases musicales Como por ejemplo ¿Se acuerda la canción Que acabamos de tocar Al principio del programa? Es una parte De la novena sinfonía De Beethoven ¿Se dan cuenta Que la primera nota Dura más que las siguientes? Escuchemos Pues para que se pueda diferenciar La primera nota De las demás Se escribe así ¿Vieron? Para diferenciar Las duraciones de las notas Usamos punto negro O punto blanco La nota que es negra Dura un pulso Y la nota que es blanca Dura dos Repitan conmigo Fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, fa, mi, mi Es maravilloso saber Que a partir de las notas musicales Y las duraciones de negra y blanca Ya podemos inventar un sinfín de canciones ¡Qué fácil, ¿verdad? Ahora ya saben leer y escribir música Aunque debemos seguir aprendiendo Nuevas duraciones de las notas Para tener más combinaciones Y más posibilidades de canciones Así como debemos seguir aprendiendo Más palabras Y así poder expresarnos mejor Mañana más, pero no mejor Porque es imposible Aquí, en Aprende Música en Casa ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda Para responder las preguntas ¡Contáctanos! También puedes encontrar Los libros de texto En la página con Alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver El programa de Aprende en Casa Lo puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx El programa de Aprende en Casa Gracias por ver el video.